... Ahí está el estacionamiento del vehículo Este es un condominio cerrado Tiene una excelente vista Ya Ahí está la escalera Es el quinto piso Sin ascensor Es muy fresco acá, muy fresco Y ahí están las paredes La puerta de entrada Y aquí está el living Vamos a ver la vista que tiene La terraza Muy amplia Ahí está el Hotel Spark Es la terraza súper amplia El living es gigante Muy amplio Vamos a ir a la cocina La cocina tiene Es muy cómoda Tiene muebles nuevos Tiene ventilación y luz natural La logia de lavado que es bien amplia Piso cerámico Acá está un dormitorio que es bien amplio Bien grande Tiene clóset Piso flotante Ahí está el baño Ventilación y luz natural Ahí está el segundo dormitorio Tiene clóset Tiene clóset Piso flotante Y aquí está el dormitorio principal Tiene vista al mar Y así Ahí está el baño Y acá está el piso Que está nuevo Y ahí Y ahí está el baño Gracias por ver el video.